Bien, Coronel, muchísimas gracias por atendernos a esta entrevista. Quisiéramos consultarle un poco sobre el trabajo que está realizando el Ejército de Nicaragua, principalmente en la frontera con Costa Rica. Bien, muchas gracias por la oportunidad que nos da Canal 12 para poder expresarnos. Como todos saben, el Ejército de Nicaragua, por mandato constitucional, y de acuerdo a la Ley Número 749, Ley del Régimen Jurídico de Frontera, y en cumplimiento de la Estrategia de Estado Muro de Contención, enfrenta el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular extra-regional que pretenden entrar al país por pasos no habilitados, ya sea en la frontera sur, norte o en la parte marítima del territorio nacional. Dentro de este contexto, nosotros mantenemos la cooperación con agencias de seguridad de otras naciones para detectar posibles elementos vinculados al narcotráfico, crimen organizado y a organizaciones terroristas. Es ahí entonces la importancia de poder regular el trabajo en la frontera, sobre todo en esas áreas de pasos no habilitados. Por ejemplo, en octubre del año 2019, con ese trabajo de interacción y cooperación con otras agencias de seguridad, nosotros logramos golpear al narcotráfico y retuvimos a los narcotraficantes. Fueron capturados, retenidos, entregados después a las autoridades competentes. En la parte de Cárdenas, limítrofe con Costa Rica, como ustedes recordarán en su momento, ¿verdad? Ahí está la avioneta, ahí están los elementos entre ticos, costarricenses y mexicanos que fueron capturados. De todas formas, aquí hay todo un trabajo coordinado desde el ámbito nacional y con otras agencias. Coronel, me gustaría consultarle en relación a los migrantes nicaragüenses que se encuentran varados en la frontera de Peña Blanca. Hay denuncias de que, supuestamente, el ejército de Nicaragua habría disparado contra estas personas al intentar cruzar de forma irregular la frontera. ¿Esto es así? Ante el estricto control de las fronteras estatales por la actual situación de la pandemia del COVID-19 se han fortalecido los puestos militares fronterizos. Sin embargo, nosotros no tenemos ningún hecho que reportar a lo largo de nuestras fronteras sur donde nuestras tropas hayan hecho algún disparo a alguien. Tenga la plena seguridad que eso no ha acontecido. Coronel, ¿qué hace el ejército cuando un nicaragüense está intentando entrar de forma irregular al territorio nacional? ¿Cuál es el protocolo que se maneja en relación a estos casos? Bien, gracias. Mire, con los migrantes irregulares, extrarregionales, lo que hacemos es rechazarlos. Por el punto o el paso autorizado que pretendan entrar, lo rechazamos hacia el lugar de origen. En el caso de nuestros con nacionales nicaragüenses, como usted, como yo, lo que hacemos es conversamos con ellos, le orientamos que por su seguridad en términos de salud, ahora con la pandemia, la COVID-19, es que tienen que pasar por los pasos establecidos. En el caso del sur, Peña Blanca. En el caso del norte, pues, ya sea el guasable, ya sea el espino, lo que esté establecido, las manos, para efectos de control del ciudadano, ver si no viene enfermo, si no viene contagiado, y de ser así, pues, buscar la atención médica en primer orden, llevarlos al centro de salud más próximo, o hacia los hospitales que sean pertinentes. O sea, nuestra topa cumple una labor orientativa para que nuestros conciudadanos reciban el mejor trato posible, pero que además las autoridades correspondientes, como el MinSA y Migración, tengan el control del personal para ser atendidos a como se merecen. Solo para quedar claro, colonel, entonces, dentro del protocolo que tienen ustedes como militares en la frontera, no está el disparar contra migrantes, ni nicaragüenses, ni extranjeros. Efectivamente, como usted lo ha dicho, nosotros no hacemos eso. Nosotros cumplimos, de acuerdo a lo que está establecido en nuestra Constitución, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la ley del régimen jurídico de frontera, nosotros tenemos el manual de comportamiento y proceder de los miembros del Ejército de Nicaragua en tiempos de paz, conflictos armados, y ahí desglosa todo lo que nosotros debemos hacer y cómo lo debemos de hacer. De tal forma que, en el caso de los migrantes irregulares, lo que hacemos es rechazarlo sin violentar sus derechos. ¿Verdad? Y se le dice, pues, que arreglen su situación migratoria donde debe corresponder. ¿Por qué hacemos eso? ¿Y por qué tenemos mucho cuidado? Porque el peligro es que en esos grupos de migrantes pueden venir personas interesadas en realizar acciones terroristas hacia el norte de nuestro país, en otros países que son objetivos blancos para ellos. Entonces, tenemos que tomar las medidas preventivas porque hay que responder, ¿verdad?, a los acuerdos que nosotros tenemos, a las relaciones con otros países, donde todo el área centroamericana y el continente americano, pues, tiene que estar seguro. De tal forma que ellos son rechazados. Y en el caso de los fundos nacionales, lo que hacemos es apoyarlos para que hagan los trámites pertinentes, para que ingresen por los pasos legales establecidos de acuerdo a la ley. Coronel, ¿qué cantidad de personas ¿Qué cantidad de personas han entregado ustedes a las autoridades migratorias o del Ministerio de Salud en la frontera y que han encontrado ustedes entrando de forma irregular? Y específicamente le consulto en el caso de nicaragüenses. Sí. Recientemente nosotros compartíamos con los medios de comunicación social y a las autoridades competentes nosotros en coordinación con ellos le hemos entregado 5.125 con nacionales ¿Verdad? Que pretendieron entrar o entraron por diferentes puntos o pasos no autorizados y se llevaban de la mano con ellos hacia los puestos de salud que tiene establecido el MINSE en la frontera. De tal forma que le facilitar el seguimiento para evitar más contagio a lo interno del país. Esa es una cifra pues considerada a lo largo de la frontera sur. Y importante dato también es que hemos rechazado por ejemplo en el 2019 de 32.018 migrantes extrarregional y este semestre rechazamos 7.552 migrantes irregulares ¿Verdad? Hacia el lugar de oriente. Coronel ¿Ustedes aplican algún mecanismo de salud para prevenir esto del COVID-19 con estos migrantes irregulares? Efectivamente nosotros tenemos nuestro plan de contingencia hemos capacitado a todo el personal que tenemos en los puestos fronterizos militares todos los dispositivos que tenemos terrestres navales aéreos de tal forma que nos permita con los medios de protección individual poder cumplir las misiones por eso es que en el caso del migrante irregular extrarregional lo rechazamos sin mayor contacto se le orienta que tiene que retornar por donde vino y con nuestros con nacionales le indicamos que se tienen que trasladar al puesto legal establecido o los trasladamos en conjunto guardando siempre las distancias pertinentes para evitar cualquier contagio Coronel tenemos todas las medidas pertinentes al respecto le agradezco por su tiempo y por sus comentarios Coronel muy amable pues yo quería agradecer antes de terminar agradecer a Canal 12 por la oportunidad que nos ha dado para aclarar estas dudas que son importantes que nuestro pueblo lo sepa para evitar ese tipo de especulaciones señalamientos a veces son infundadas y que gracias a este momento que nos dan para poder manifestarlo de manera clara y abierta que nosotros somos respetuosos del derecho nacional del derecho internacional y actuamos de acuerdo a la ley y a la constitución muchísimas gracias nuevamente Coronel que pase una buena tarde a usted muy amable a la ley y a la ley